El tren del fin del mundo El tren del fin del mundo El tren del fin del mundo El tren del mundo Una recreación entonces de la máquina De la máquina El tren Los vamos amigos Continuamos en el tren fueguino Y con una historia apasionante La historia de unos presos Que los traían aquí al fin del mundo Y sabían que jamás, nunca Volverían de nuevo a sus casas Morirían aquí Turbales formados a lo largo de siglos Restos de los árboles Cortados Por los presidarios de Ushuaia Así es Una tierra de leyenda y aventuras Es el fin del mundo Es el inicio De la mayor aventura de mi vida Es Ushuaia Un saludo 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 Un saludo